Música 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 Son vienas a la noche, dime que queda cuando todo se va Cuando el chino se reparte, me tengo cientos sobre la cual Es un silo tan difícil, algo que yo traí en la faz Porque el amor es incorrobible, si me equivoco a ti mata, me sube ser lo que me viento. Porque el amor es llorado de nada, porque el amor es un hombre que se llama, hasta ahora que no me viento. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!